Desde la vida empecé a participar en muchos talleres en los que estaban médicos, enfermeros, veterinarios a veces y nadie, todo el mundo los aprecia desde fuera porque hacemos una labor importante, tanto nosotros sociólogos como la gente de comunicación, no saben muy bien integrarnos y yo creo que hay que abrir la vida. Entonces este taller es más que nada reclamar un espacio en el que podemos participar y sobre todo seguir avanzando de camino a, yo qué sé, por ejemplo, Horizon 2020 a equipos multidisciplinares en los que todos tenemos cosas que aportar. A mí me hubiera venido muy bien conocer, siempre lo digo, alguien desde fuera, que venga de fuera, no con 50 años, con una edad un poco más normal y que esté integrada y que te abra un poco el camino en el que tú digas, bueno, pues esta muchacha ha ido un poco bien, vamos a seguir avanzando por este camino, es decir, abrir una puerta y saber que no es pionero, pero que vamos a ser como primeros equipos, por lo menos en España, por lo menos quizás en Castilla y León, en los que participamos todos y todos hacemos un poco de labor. Gracias. 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 Gracias.